Tenemos una cosa, que bueno, el funcionamiento es muy sencillo, básicamente cualquiera que ha invitado que viene, tiene que hacer una pregunta para el siguiente, sin saber quién es. Vale. Y a ti te ha hecho una pregunta Brian Eitor, que es el chico que vino, que la verdad que el podcast, muchas veces chavales, porque ha sido genial, o sea... No, 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 vaya barbaridad. Te he sentido la peña que lo ha visto. Cosas que poca gente sabe. Otro rollo, y la verdad que Brian Eitor, bueno, en general todos lo habéis tratado genial. Vale su pregunta. En fin, Brian Eitor te preguntó, sumo aquí, ¿cuál es tu sentimiento favorito? El favorito, ¿no? No el que hagan más. No, el favorito. Como la peli esta, que son dos sentimientos, Inside Out. Sí. La alegría, ¿no? Por supuesto. Sí, es que realmente es difícil dar una respuesta. Es verdad que yo peco un poco de la tristeza y que cuando estoy llorando, que me flipa llorar. Entonces, si de pronto noto que tengo un poquito de ganas de llorar, lo fuerzo un poquito porque me desahogo. ¿Sabes si siempre hago bueno también por ahí? Pero porque es como de lloro, me desahogo y luego estoy contenta. Vuelvo a la alegría, ¿sabes? Creo que la alegría todo el rato no se puede mantener y que sería agotador. ¿No te gusta más la motivación? La motivación es un sentimiento. ¿Qué tipo de sentimiento es ese? No, sentimiento, el dinero. La motivación es un poco un sentimiento, ¿no? No. 100%, no hay forma de defender que la motivación es un sentimiento. Como estar motivado no es un sentimiento. Es un poco un sentimiento. Ah, bueno, estar motivado. Pero más bien estar excitado. Estar ilusionado. Te levantas un día y es como... Estás diciendo, madre mía, hoy vas a ser energético, ¿no? Estás contento. Es como, bueno, pedazo de día, me va guay. Claro, energético. No, pues es motivación por un asunto en particular, ¿sabes? Para sentimientos hay X, ¿no? Hay un número fijo de sentimientos. No puedes decir... No sé, esto es como la verdura, tío. Hay gente que es como... Hay como, no sé, el tomate es una verdura, es una fruta. O sea, hay como opiniones. Te compro que... No, te compro que la motivación no es como el sentimiento más claro. Pero, coño, para no decir la puta alegría, que es como... Ya, que es muy obvio. Vale, pero yo se... A mí me mola la motivación. A mí sentirme motivado por la mañana me da más felicidad que la alegría. ¿Tiene sentido? No. No, no. Yo te dejo que responda a ti porque... Vale, pues motivación, dejad la motivación, ¿no? Vale, pues ya está. Chavales, vamos a también enseñaros antes de terminar un vídeo que vamos a subir próximamente de lo que estuvimos grabando hace como tres semanas en una isla. No es una peli, pero bueno, para nosotros no está nada mal. Está bastante guapo. Lo tenemos por aquí, el teaser, se llama Heretics Island y sale dentro de... No sé, unos días, como mucho una semana en nuestro canal de YouTube. A ver si lo podemos pinchar también. Bueno, ¿nos puedes decir ya dónde estamos? ¿Qué coño es esa ahí? Y prepárense para dos días de auténtica supervivencia en una isla desierta. Cuidado con la nariz, no me la choques. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor, no, no, no. ¿Eso es serpiente? Es increíble, es increíble. Esa parte al menos es espectacular. Ha quedado muy chulo el vídeo, ¿eh? Mira que sufrimos para grabarlo. Nos fuimos a una isla que hay en... Por culo, a dos horas de aquí. Literalmente, cada diez minutos diluviaba. A dos horas de aquí no, tiene que estar mal lejos todavía. No, 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 dos. No era una isla. ¿Pero es una isla en un lago? Es una isla en un lago. Ah, vale, vale, pensaba que era una isla en el mar. Está guapísimo. ¿Dónde puede llegar? Como en barquita. Ok. Está perdido. De hecho, no sé dónde estaba exactamente. Pues, como, por, no sé, no acuerdo. No sé, pero... A tomar por culo. A tomar por culo, como para la izquierda. Ok. Y estuvisteis ahí un fin de semana. Haciendo pruebas y demás. Y en un castillo, en una isla, en un lago. O sea, ¿cómo se llama el lago? ¿El lago de qué? ¿Aquién lo sabe? Nadie lo sabe, por favor. El lago del Burguillo. No hemos creado igual, la verdad, pero bueno. Pero bueno, la hostia, la verdad. ¿Metisteis vosotros? Yo eso de meter la mano en la caja sin saber qué hay. Creo que... Yo como que... Yo era el presentador. Entonces, de mi libre. Pero ya he hecho eso alguna vez y es terrible. O sea, no puedo. Si tú sí lo metiste. No, yo no estaba ese día. Ah, no, tú no estabas. Segundo. Pero a mí me daría mucho más mal rollo comerme algo. Tipo, este programa es que hacen y tal. Muy típico en Estados Unidos que tienen que... Sí, comerte un ojo de no sé qué. Sí, comete tú algo. Y el otro algo, si falla una pregunta. Prefiero meter la mano y meter el pie. Sí. En fin, es verdad. Pues eso pronto sale dentro de unos días. Lo tenéis también por el canal de YouTube. Un regalito, una sudaderita. ¡Oh, muchas gracias! Para que aprenda a matar a la gente. Cuando vayas a entrenar y te pongas cachas para la peli, pues... ¡Uf! Muchas gracias. Creo que es una sudadera. Creo que la he visto bien. Oye, me pirra. Genial. Muchas gracias con el frío que estoy pasando en mi casa ahora mismo. Pues ya está. Muchas gracias, chicos. Nada, muchas gracias a ti por venir. Nada. De verdad, un placer. Y chavales, nos vemos el martes que viene. No he hecho la pregunta, ¿la hago? Ah, la haces después. No, la escribo después. Claro, no la digas. Ah, para que no nos la traigan. Para la semana que viene, ¿quién hay? No lo sabemos. Vale, vale. Nos vemos el martes que viene. Adiós, chavales.